Durante todo nuestro programa vamos a hablar de los beneficios que trae para un cultivo, darle ese manejo integral a las arbences y generar coberturas en los suelos para fijar esos nutrientes y esos elementos que necesitamos en todo cultivo. Mientras tanto, yo invito al profesor a tomar un delicioso café y a ustedes los invito a que le demos paso a nuestro invitado Jaime Gutiérrez, que se encuentra en un cultivo de lulo y con él vamos a aprender acerca de este manejo integral de arbences. Hoy nos encontramos en un cultivo de lulo, la verdad que queramos mostrar a través de los programas que se han tenido anteriormente la diferencia y quisiéramos ver resultados de lo que se ha hecho a través de estos años con el tema del uso del selector. Como ustedes ven aquí Antonio tiene un equipo sin ruedas y el que tengo yo en mi mano es con ruedas, lo que hacemos es que si ustedes lograron apreciar en la filmación ven que la altura de la rueda podría generar más oportunidad de dejar algo de cobertura en el suelo. En este lote se han hecho varias labores manuales ya sea machete o guadaña y indudablemente el selector es una herramienta que al usar un herbicida que es sistémico, que entra en las hojas y baja la raíz y la elimina. Esto nos trae muchas ventajas porque lo que vamos a hacer es eliminar la planta de raíz. Indistintamente si se usa una labor mecánica, que es el caso machete o guadaña, siempre vamos a tener una cepa más fuerte con un rebrote que va a ser más fuerte y a muy corto tiempo. Lo que estamos buscando aquí con este uso del selector es que cada día vamos a demorarnos más tiempo en la entrada al lote. Lo que queremos es pensar en entrar en unas 10, 12 semanas y sin olvidarnos del tema de las coberturas, lo que buscamos con las coberturas es que algo del tema de controles biológicos que existen en todo el trópico estén actuando y nos estén ayudando con los cultivos que tengamos al lado, en este caso el caso del hulo, que puede tener, cuando peleemos el suelo totalmente, pues puede haber plagas que nos estén afectando los cultivos y por ende, pues tendremos que incrementar los costos en el uso de insecticidas. Cuando hablamos de insecticidas, pues el grave problema es que estos son alimentos para consumo humano que de alguna forma u otra van a tener residuos en el producto si no son bien manejados y no tienen los periodos de cadencia que se deben de tener en cuenta con el uso de estos productos. Como vemos la altura de la rueda, lo que buscamos es que estas que están aquí las va a tocar, las va a eliminar porque van a ser untadas por el selector y las que están más superficiales, o sea, agarras de piso, o sea, malezas de cobertura, las vamos a dejar como ustedes ven estas pequeñitas aquí. Entonces usted va, el selector pasa, tocó las altas y dejó las por debajo del nivel del selector. Lo que buscamos es generar cobertura de esta forma. Aquí ustedes ven algo de tréboles, de golondrina, malecitas que son muy suaves o siempre vivas, verdolagas, cosas, malezas que se pueden dejar en el lote y lo que queremos es eliminar las gramíneas, que en este caso es pate gallina, que es bastante agresiva en estos lotes, en esta región del país. Gracias.